Niña, niña, quien descansa, descansa, niña Toda noche serán las pastillas de flores, tranquilas ambas maridosas Duerme la tierra y el cielo, duerme la niña, duérmete Niña, niña, quien duerme, duerme la niña Toda noche, las casaditas en el árbol Las casaditas en el mar Toda noche, la gran ciudad Duerme la niña, duérmete Duerme la niña, duerme la niña, duerme la niña Toda noche, las casaditas en el árbol Número la niña, duerme la niña Toda noche, las casaditas en el árbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!